¡Hey! ¡Paz de Cristo! ¿Cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las personas chismosas. Si una persona chismosa puede entrar al reino de los cielos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Bueno, vamos a ver qué significa ser chismoso. Ser chismoso es llevar y traer y repartir, ¿no? No, no es eso. Dice, un chismoso es una persona que lleva un comentario o noticia no verificada generalmente de carácter negativo. De esas veces que dicen, escuché que fulanita de tal estaba hablando de ti y lo hacía de una manera nefasta. Decía que eras eso, que eras lo otro y quizás fulanita de tal sí lo hizo. Sí habló mal, sí habló de ti, pero no con esas mismas frases que esa hermana o esa persona quiere decirte a ti. Porque hay personas que le gustan envenenar, les gusta sembrar cizaña aquí y allá y de todos lados. Y esas clases de personas son las que hacen daño a las almas para Cristo. ¿Por qué? Porque son pie de tropiezo. Cuidadito de no ser pie de tropiezo para alguien que va comenzando en la palabra de Dios. Porque los recién convertidos están de que escuchan algo y ya, se les baja todo su autoestima. Ya ellos dicen, es que yo pensé que esta era una iglesia diferente. Es que yo pensé que esto era otra cosa. Y solamente me traen en chismes, así que hay que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Porque pueden ser usadas para bendición o para maldición. Y en Proverbios 16, 28 dice así. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los amigos. Y es que nosotros conocemos a cada clase de personas. No sé si te hayas topado con personas que te dicen algo y al otro día te dicen otra cosa. Y una persona que anda llevando y trayendo no es una persona que guarda secretos. Así que ten cuidado en quien confías. Hay que ser muy, muy inteligentes y tener amistades que no sean chismosas. Que no les guste andarse metiendo en la vida de las demás personas. Hay algunas que sí son buenas personas. Hay algunas que sí se preocupan por ti. Pero hay otras que quieren saber de tu vida nada más para usarlo en tu contra. Esa clase de personas, aléjalas de ti, ora por ellas. Pero hazlo de forma de lejitos, así muy lejitos. Porque solo irán y contarán cosas de ti. Bueno, en Efesios 4, 29 dice así. Eviten toda conversación, es lo que les decía. Eviten toda conversación obscena. Toda conversación que no edifique. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesidad de edificación. Y sean de bendición para quienes escuchan. Vean, eh. Que hay que cuidar lo que uno dice. Hay que cuidar como uno habla con las demás personas. Y hay que hacerlo de una manera muy sutil. Porque hay cada clase de persona que lleva y trae y reparte y vuelve a repartir. Y el chisme es como un teléfono descompuesto. Vaya. Que tú le dices que fulanita dijo que bla bla bla. Y luego que no que fulanita. Y añaden y añaden. Hasta que se hace una bola tremenda de nieve. Cuando fue así de chiquita. Se hace una bola tremenda de nieve. Y no se puede controlar. Y entonces hay rencillas. Hay odios. Por falta de comunicación. Y por los chismes que se están generando. Porque cada persona lo cuenta a su manera. Ni siquiera lo cuenta como es. Cada persona lo dice de una manera en la cual ella lo entienda. Y dice así en Deuteronomio 5, 20. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el chisme es eso. Un falso testimonio contra tu prójimo. Eso es el chisme. Si tú te dedicaras a hablar bien de las demás personas. Créeme que tendrías muchas amistades. Por eso muchos dicen. Es que yo no tengo muchos amigos. Y es que yo soy de esas personas que no tengo muchos amigos. Precisamente por eso. Porque prefiero guardarme mis cosas. Y platicarlas a Dios. Que Él es mi amigo fiel. A platicarlas con otras personas. Que quizás lo usen en mi contra. Quizás ellos lo utilicen para dañar mi integridad como hija de Dios. O dañar la integridad de la familia. O dañar la integridad de las personas que viven alrededor de mí. Y esto está en Santiago 4.11 Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. O sea, hermanos, no sean chismosos. No hablen mal los unos de los otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga. Habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley. Sino juez. No hay más que un solo legislador y juez. Aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? O sea, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres tú para herir la integridad de otra persona? Así que hay que cuidar de lo que salga de nuestra boquita. Porque puede ser de bendición o puede ser de maldición. Cristo nos ama con amor eterno. Me puse este lapicero aquí en la oreja para verme más inteligente. Pero creo que no funcionó. Cristo nos ama con amor eterno. Si puedes, suscríbete a mi canal. Dale like, comparte. Y hay que llevar nada más las buenas nuevas del evangelio. Porque Dios dijo, Y de predicar el evangelio a todos los lugares. Y predicar las buenas nuevas, no los chismes que escuches por ahí. Guárdate y sea una persona confiable para que otras personas puedan decir que eres un verdadero hijo de Dios. Guárdate tu testimonio porque de él hablarán miles y miles de personas. Bendiciones y Cristo nos ama con amor eterno. ¡Gracias! ¡Gracias!